Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano Y de todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' currarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo me caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo y me gusta Lento y contento Cierra aliento Lento y contento Cierra aliento Cierra aliento Cierra aliento Cierra aliento Cierra aliento Bien fría pa' bajar la sequía Yo llevo un mali y uno Trabajo de sangre Pa' que te suelte Pa' que te suelte Cierra aliento 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 Cierra aliento